Tiene también una cauda de telefónica restaurada Este sí que es Harley Este sí que es Harley, Dani Qué preciosidad Es japonesa, ¿no? Es japonesa, ¿no? Dicen que es japonesa Es preciosa Poli Suspecial Es patica ahí, ¿o qué entiendes ya? Qué precios Ah, qué precios Ah, sirena Sí, ah Ya restaurado también una cauda Vamos, vamos con el pizza Sí Que haga un lado, tío Vale, me pide en mi vida Auténtico, auténtico, eh Que lleva el tío la bocina ahí Eh, tócale que vaya, tócale Guau, qué hermosura ¿Has visto la bocina? Sí, sí, sí